Música Continuando con el flash de noticias de nuestro medio, nuestro arroyitocidad.net Estuvimos en la jornada, este jueves, en la Plaza 25 de Mayo donde se volvió a realizar un testeo donde, bueno, por ahí era la posibilidad de que se pudiera llegar la gente y esperar un ratito y hacerse los testeos dando esa posibilidad, indudablemente, desde lo que hace Salud desde el hospital Carlos J. Rodríguez. Bueno, en el lugar tuvimos la posibilidad de charlar con la doctora Melina Galo quien es la directora médica del hospital y esto nos decía la doctora cuando podíamos charlar con eso. Bueno, doctora, ¿nuevo testeo? Sí, estamos repitiendo las acciones que se llevan a cabo hace unos días primero en base a la necesidad de repente de empezar a bloquear las situaciones que actualmente estamos teniendo, por suerte, mucho menos cantidad de casos pero vemos que día a día están creciendo así que la idea es esa, tratar de empezar a producir un bloqueo de los casos asintomáticos. Cuando usted hablaba un poco de que los casos van creciendo quizás que, bueno, por ahí lo que más reciente queda es lo que ha pasado con los chicos que han vuelto del viaje egresado por la cantidad de casos que se dieron pero también nosotros decíamos por ahí en alguna crónica que no está todo ahí en los chicos sino que, bueno, ha habido también mucha confianza en gente que se ha ido de vacaciones en lugares que sabemos que ha habido muy mucha gente y, bueno, estamos teniendo también un efecto de eso. Sí, es difícil... a ver... Es difícil lograr compatibilizar una vida normal, por decirlo una vuelta a la vida normal la gente que vive del turismo obviamente también necesita que esto se mueva todos los que han estado trabajando de repente tienen unos días y quieren hacerse una escapadita por más que los protocolos se llevan adelante y se cumplen pero bueno, en estas cosas donde son masivas donde de repente los jóvenes no van a tener obviamente las precauciones que tiene la gente grande bueno, va a ser un poquito de prevención esa fue la idea toda la gente está respetando los aislamientos en este momento los chicos están con muy oligosintomáticos o sea, pocos síntomas o asintomáticos la mayoría y van a ser focos que se van a poder... que se van a poder controlar Bueno, también, indudablemente tenemos muy cerquita ya el caso del comienzo de las clases en algunos casos han comenzado en otro caso se espera que comience en marzo en cuanto al tema certificado ¿cómo se ha trabajado en el hospital? Nosotros pusimos a disposición a partir de este miércoles para la gente que necesite porque depende de cada establecimiento no todos los establecimientos se están manejando iguales para la gente que necesite el clásico combo que era el clínico, el fonoaudiólogo, el oftalmólogo y el odontólogo que se está haciendo tres veces a la semana y estos profesionales van a estar el tiempo que sea necesario digamos, trabajando para terminar de completar lo que el Ministerio de Educación pida así que la gente puede ir, sacar los turnos y se le otorga un turno en el término del mes, digamos y bueno, con eso pueden completar la ficha en el caso de los que le han dado la ficha para completar otros no, otros le han pedido directamente un certificado de buena salud También, bueno, vienen las temporadas creo que ya estamos en plena temporada donde se juntan varias cuestiones lo que hace el COVID y lo que tiene que ver con el dengue hay que luchar contra dos frentes que realmente son importantes Sí, contra el dengue se vienen tomando acciones desde Ambiente desde el año pasado Lelia y Moffre están trabajando en eso muy bien excelente en lo que concierne al control ambiental del vector nosotros desde el Ministerio por suerte no hemos recibido alertas aún porque en el departamento de San Justo está tranquilo a esta altura, el año pasado era otra la historia este año nos ha dado una tregua pero se viene trabajando sobre eso sobre la prevención por más que este año ha quedado opacado por otras cosas pero bueno, un año muy húmedo con mucha carga de mosquitos así que esperemos que nos dé pie hasta llegar el invierno Otra de las cosas importantes que se ha dado que es lo que habíamos mencionado en notas anteriores tiene que ver con la vacunación con las vacunas que felizmente han llegado quizás no es la cifra que se esperaba pero han llegado Sí, sí, pero de cualquier forma es muy poco ha llegado solamente designado para geriátricos y personales geriátricos el no nos han mandado para el resto nosotros tenemos mucho personal de salud todavía sin vacunar dependemos de San Francisco San Francisco nosotros mandamos las listas y nos autorizan de listas de 200 personas nos están autorizando 10 porque depende todo el departamento San Justo de ellos así que la situación con eso no es la esperada nosotros teníamos pensado vacunar a mucha más gente a esta altura tener vacunado un gran porcentaje de docentes eso no está pasando hemos vacunado 4 docentes en la última lista que nos autorizaron así que la realidad es que no está pasando lo que esperábamos con eso y más con el inicio de las clases Doctora, el hecho de la segunda ola ¿es miedo o es real que va a haber una segunda ola? digo por ahí porque se utiliza muchas veces como para que la gente se prevenga y no se confía bueno nosotros la gente que estudia de esto y que trabaja de esto los epidemiólogos están hablando de un rebrote están hablando porque la apertura por las cepas por la llegada del invierno así que sí, sí, ellos firmemente sí el ministerio trabaja sobre eso ya han venido han venido a inspeccionarnos a ver con qué contamos nos han munido digamos de muchos insumos de hisopo de estudio, digamos digamos de diagnóstico esperando el rebrote uno dice que por ahí parece que está ya de más de decir que tenemos que seguirnos cuidando sí, parece un discurso gastado la gente está cansada estamos todos cansados pero es la única forma por ahí que tenemos de no porque no sabemos para dónde sale digamos no está garantizado que una persona joven y sana no vaya a tener complicaciones entonces de repente la gente que se está moviendo que justamente son los jóvenes bueno, tener los cuidados los cuidados correspondientes doctora, como siempre un enorme agradecimiento muchas gracias a vosotros